Buenas gente, aquí Jabara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristian y voy aquí a probar un juego que no había probado hasta ahora, a Potion. Tibur me ha comentado que está divertido, he visto algún gameplay suyo en el canal, así que lo quiero probar yo mismo. Y de paso pues grabo un gameplay y lo metemos también en el canal, de aquí Jabara. Este es uno de los juegos que te venían con el PSN Plus, creo que es este mes, este mes de febrero, o sea que si no lo tienes todavía, descárgatelo, aunque no vayas a jugarlo y por lo menos lo tienes en la librería, solo si tienes el PSN Plus. Entonces vamos a... Es que he pintado. A ver, navegar, este es un poquito Super Mario. Hold. Esto del juego no lo he entendido. Ah, para abrir. Touchpad Baton. Frente a Potivari, no sé qué. Vale, hay como misiones puestas así. Pues no tengo muy bien, no tengo muy claro cómo va esto, pero bueno, vamos para allá. Touchpad, entonces yo aquí, como elijo la misión. No tengo muy bien, no tengo muy bien, no tengo muy claro, bueno. Fin de Blacksmith, Segur de Gamble, bla, bla, bla. Bueno, empezamos por aquí. Vamos a... Por la que está aquí a la derecha. Es un poco caos esto, pero... Wow. Hay como flechitas. Entonces vamos a seguir las flechitas. Vamos a seguir. Eh... Vamos. 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 está esta misión en concreto estoy un poco aquí en plan supernob a ver, puedo cambiar aquí de arma a tope no, mira, esto de larga distancia lo que pasa es que tarda un montón esto es un cuchillo más rápido bueno, yo me voy a ir con esto look vale, ya he mirado bueno, ya he mirado un momento para cambiar de arma claro que sí rescue the prisoners esto hago en llave el personaje está un poco bufado porque los enemigos no me hacen ni reír más rápido lo digo más rápido me sale un tío gordo vale, voy a pasar este objetivo vamos a coger el hacha ah, bueno, voy a coger todo guay venga, un nivel completado un aviso mejor dicho vamos a por la siguiente oh, como da esto creo que le dan me cargado de golpe, puede ser escenagullas find the blacksmith vamos a por ahí shield guay, guay culo me hambre por favor vamos a por ahí vamos a por ahí Toma la armadura Por ahí había una puerta que no podía entrar No sé si ahora pueden entrar Vale, ya nos hemos pasado a misiones Está cacho del juego Es en plan así como Una especie God of War 2 ¿Qué? 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 no 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 voy a ir a hacer pero así no llevo así no llevo el escudo bueno tampoco es que lucera mucho tengo que calcular bien el impacto porque a distancias cortas el h de esto no sirve así que calcular exactamente el golpe en la cabeza por aquí no se puede vale ah las cajas se pueden romper mira hostia estoy haciendo un poco al lado ya no 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 montarte aquí las pócimas vamos a grabar una partida aquí y vamos para allá no recuerdo por donde era creo que era por aquí si 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 quiera no 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 se Gracias. 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 Mira los dos colegas. Hostia, me puedo dar a los cadáveres, que fuerte. Bueno, esto fuera también. Gracias. 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 Gracias por ver este vídeo. Hasta luego.